Hola, bienvenido a un nuevo tutorial de Nancy Acroché. En esta ocasión vengo a mostrarte el paso a paso de cómo hice esta preciosa estrellita con las anillitas, las más pequeñas, utilizando cinco anillitas y con muy poquito material. Bueno amiga, no olvides suscribirte, darle like, compartir. Gracias por tu apoyo, tu apoyo es muy importante para mí. Que te bendiga y vamos con el paso a paso. Bueno, estas son las anillitas que vamos a utilizar. Cinco anillitas. Vamos a comenzar del espacio, mire que esto tiene un espacio más grande y uno más pequeño. Vamos a comenzar en el espacio más pequeño. Vamos a hacer nuestro puntito de seguridad. Yo estoy utilizando un hilo de un milímetro y mi gancho de tejer es de uno porque quiero que mis puntos me queden apretaditos. Vamos a comenzar haciendo uno, dos, tres y cuatro. Cuatro medios puntos, hago una cadena y continúo haciendo uno, dos, tres y cuatro. Aquí voy a colocar mi otra anillita aquí. Y aquí ya voy a comenzar en este espacio. Aquí voy a hacer lo mismo que hice de este lado. Uno, dos, tres, cuatro. Tengo una cadena y continúo haciendo uno, dos, tres y cuatro. Y coloco la otra anillita. Así hasta tener las cinco anillas. Entonces ya aquí ya tengo mis cinco anillas colocadas. Aquí yo voy a deslizar en el primer punto que hice. Este punto que hice ya yo coloco y me voy a venir deslizando. Uno, dos, tres y cuatro. Ahí es donde tengo mi cadenita y hago uno y dos cadenas. Hago lazada y voy a entrar aquí y voy a hacer medio punto alto. Así. Pero no lo voy a terminar, sino que lo dejo ahí en suspenso. Entro en la otra cadenita que tengo aquí, en la siguiente anilla. Hago lazada y entro ahí y hago lo mismo. Hago un punto alto medio alto y vuelvo a entrar y hago mi medio punto alto, pero lo dejo en suspenso. Entro en el que sigue y repito. Recuerde que son medios puntos altos. Hago lazada, hace lazada, entra, agarra su punto y lo deja ahí sin terminar. Ya cuando ya estemos terminando, usted las va doblando así de manera que las pueda agarrar. Y entra y agarra aquí y hace un medio punto alto. Así sin terminar, lazada, entra y hace el otro medio. Porque vamos a hacer de dos en dos. Fíjense que ya me toca la última. Hago lazada, entro donde está mi cadena y hago un medio punto alto sin terminar. Y entro y agarro y hago mi otro medio punto alto sin terminar. Ya aquí ya terminé de agarrarlos todos. Mire, todos. Entonces ya teniéndolos todos agarrados, lo voy a cerrar así. Y agarro y hago mi cadena. Mire, así. Nos va a quedar de esta forma. Aquí nosotros esta hebrita la vamos a ir perdiendo por dentro. Aquí la cortamos y esta hebra la vamos a perder por dentro. Así. Fíjense cómo nos queda. Entonces ya mire cómo nos queda. Nos quedan cinco espacios. Uno, dos, tres, cuatro y cinco espacios. Y aquí vamos a comenzar la parte de arriba. Usted aquí en esta parte de arriba va a comenzar aquí en este espacio. Y va a ser aquí uno. Nuestro puntico de seguridad. Y aquí hace uno y dos. Dos medios puntos. Aquí va a ser, salta aquí en este espacio y hace uno, dos, tres, cuatro y cinco medios puntos. Fíjense así. Ahora aquí comenzamos haciendo uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis cadenas. Si usted le quiere poner estas perlitas en las puntas, aquí es el momento donde usted se las tiene que colocar. Si no, igualito continúa tejiendo. Aquí vamos a dejar uno y dos, vamos a entrar en esta tercera y hacemos un medio punto. Hacemos uno y dos, que fue las dos cadenas que nos quedaron aquí. Y continuamos haciendo uno, dos, tres, cuatro y cinco. Saltamos aquí y hacemos lo mismo que hicimos cuando comenzamos aquí. Uno, dos. Y entramos en el medio y hacemos un medio punto. Así. Y aquí entramos y hacemos uno y dos. Aquí saltamos y hacemos uno, dos, tres, cuatro y cinco. Hacemos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis cadenas. Aquí es el momento de poner la perlita. Les repito, si desea ponerle una piedrecita en las puntas. Aquí hacemos un medio punto. Y vamos a hacer estas dos cadenas que nos quedaron. Una y dos. Y entramos y hacemos medio punto. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Saltamos en esta y hacemos aquí uno y dos. Entramos en el medio, en el medio de las dos. Y hacemos un medio punto. Y aquí vamos repitiendo lo mismo que hicimos aquí y aquí. Yo las voy a ir terminando y regreso con el resultado final. Bueno, amiga, miren qué preciosa quedó nuestra estrella. Miren, limpiecita por detrás, ideal para colgar. Miren. Yo espero que les guste, que lo elabore, que lo pongas en práctica. No olvides suscribirte, darle like, compartir. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video. Gracias. Gracias.